La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México confirmó que uno de los tres jóvenes detenidos en calles de la delegación Tláhuac esta madrugada de viernes tiene una relación parental con el presunto líder criminal Felipe de Jesús Pérez Luna, alias El Ojos. Destacó que esta información fue el resultado de una consulta a la base de datos e investigación de la SSP local. De acuerdo con la investigación, la madrugada de este viernes policías adscritos a la Unidad de Protección Ciudadana, UPC Zapotitla, detuvieron a dos menores y un joven relacionados por delitos contra la salud y portación de armas de fuego en calles de la delegación Tláhuac. De acuerdo con el parte informativo, a través de cámaras de videovigilancia del Centro de Comando y Control C2 Oriente, observaron a tres personas las cuales realizaban detonaciones de arma de fuego. Posteriormente abordaron un vehículo BMW M3 250 color blanco en el cual emprendieron la huida sobre Periférico y Tláhuac. Persecución La SSP local indicó que en coordinación con policías del sector, se inició una persecución, en la cual uno de los tripulantes del vehículo comenzó a disparar contra la unidad policíaca. Ante esto, los policías realizaron maniobras de evasión hasta darles alcance en la calle Miguel Negrete y San Rafael Atlisco, Colonia San Miguel Zapotitla, donde fueron detenidos. Tras una revisión se les encontró dos armas de fuego, una pistola tipo escuadra marca Colt Scott, calibre 0,45, y el cargador abastecido, así como un arma larga tipo cuerno de chivo calibre 7,62 con un cargador tipo barril con cartuchos. Asimismo, se les encontró un empaque de marihuana envuelta con cinta adhesiva, una báscula gramera y dinero en efectivo. Por tal motivo, fueron detenidos. Los asegurados y el auto fueron puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público donde continúa el proceso de puesta a disposición para después definir su situación jurídica. El Universal, LCG 6 de abril de 18, DAW.